AHHHHH Tiene que grabar eso, el cosplay del perro Se trata por el medio, viste, el que no soy famoso Aquí no hay nadie ¡Violación! ¡Para YouTube loco! y esta violación violación instantánea no es posible como viola tenemos ahora a la aplicación vamos a hacer con un hackeo interesante selfie No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero mirá que pulsera tan sensual. Ah, super sensual. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya tenemos la consola. El equipo de DJ. Terrible consola. Sí. Bueno, ya tenemos la pantalla. Acá va a estar Metal Warrior, vamos Metal Warrior, carajo Por ahora no hay nadie porque toda la gente está afuera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espero que les haya gustado y bueno Si quieren seguir teniendo más videos así Y que sigamos compartiendo más experiencias así Se suscriban y bueno, me lo digan en la barra de comentarios ahí abajo Bueno, un saludo a todos y hasta luego, adiós Mi libro Luna de Plutón ya está disponible en todas las librerías de Argentina ¡Gracias!